Está en la clave telefónica entre ella, no sabemos si submarina debajo del agua o había salido un rato a la arena, y Maduro. Y ella no está contenta con Maduro y le hace una amonestación y además le cobra lo que le están debiendo. Veamos. Ya hice lo que me dijiste. Sí, ya. Ya los soldados mandaron a botar las cajas y está todo listo. Acuérdate de guardarme los reales. Me lo depositaron a la misma cuenta que me depositaba Chávez, ¿oíste? Bueno, parece que no le han cumplido a Tibisay y se está quejando. Maduro, entre tanto, trata de hacerse el gracioso, pero no le sale. Y estaba reunido, fue a un hospital, estaba con unas enfermeras, no sé si vieron esto. Y a una enfermera le dice, dame tu telescopio. Mídeme, mídeme del corazón con el telescopio. No era evidentemente un telescopio, pero entonces Maduro en estos casos demuestra realmente que no es Chávez y que es un tontorrón, que es un idiota diplomado. ¿No? Como dicen los españoles, un tonto del culo. Y entonces la enfermera pone cara de circunstancias. Veamos. Revisenme el corazón igual, el telescopio, ¿eh? ¿Qué escuchas aquí? ¿Qué escuchas aquí? Se escucha un híbrido, se podría hacer. ¿Qué escuchas aquí? ¿Qué escuchas aquí en el corazón, pa' ver? El primer paciente que van a atender. Escucho que estás cagando. Escucho que estás cagando, que te van a quitar la presidencia. Ajá, pues hasta haciendo fraude, te la voy a quitar a cagando. Eso es lo que yo escucho. Bueno, fue valiente la enfermera, ¿no? Fue valiente, jugó la vida. Pero eso no era un telescopio, creo que es un estetoscopio, ¿no? Y es increíble que Maduro piense que eso es un telescopio, ¿no? Y entonces por eso Tibisay volvió a llamar a Maduro y lo rezongó. Ey, Maduro, ¿y qué fuiste a visitar el hospital? Ese que ya Chávez tenía terminado. ¿Y qué te hicieron? ¿Qué fuiste a hacer? O al telescopio, Maduro. Ay, Maduro, vos sos bruto, eso no es un telescopio. Ay, pero qué animal. La propia Tibisay, que ahora está escondida como una tortuga, tiene que decirle a Maduro estas cosas. Bueno, en otro momento de la pintoresca jornada de hoy, un ministro de la dictadura venezolana estaba haciendo alarde, exhibiendo un ascensor. Él decía, estos son ascensores de la más avanzada tecnología, los hemos comprado en Corea, y él quería demostrar cómo funcionaban. Pero ya ahí en el ascensor, con su séquito y comitiva de adulones, y frente a las cámaras, el ministro no sabía operar el ascensor. Veamos. Vamos allá. 900... Perdón, ascensores de altísima tecnología, que estamos aprendiendo a ver cómo funcionan. Porque son lo más avanzado que existen. Estos son ascensores coreanos. Bueno, se nota que están aprendiendo, ¿no? A ver cómo funcionan, porque la puerta se abría y se cerraba, se abría y se cerraba, y era realmente un bochorno, era un bochorno. No han leído el manual de instrucciones, no hay alguien que sepa operar mínimamente el ascensor, pero es, al mismo tiempo, una imagen muy reveladora de lo que es Venezuela hoy, ¿no? Una pandilla de incompetentes, de ineptos, de descerebrados. Está en el poder. Y entonces no saben hacer nada. Uno confunde un estetoscopio con un telescopio, otro se sube a un ascensor coreano y queda atrapado. La señora que dio el fraude ahora es una tortuga. Y Maduro, no sé si lo vieron, pero vale la pena verlo de nuevo, es un deleite, se dio un autogolpe. Ya saben ustedes que estos señores son golpistas, ¿no? Generalmente dan golpes de Estado. Es raro que se den un autogolpe, pero Maduro se lo dio, literalmente. ¿Quieren hacer una auditoría? Bienvenida a la auditoría. Que se haga la auditoría que se quiera hacer. Confiamos en el sistema electoral de Venezuela. Bienvenida a la auditoría. Los más interesados en la auditoría somos nosotros. Yo le solicito oficialmente al Consejo Nacional Electoral la realización de una auditoría de cara al país. Para que no quede duda de los resultados electorales. Bueno, el autogolpe es una pena, no salió, pero era cuando golpeaba el micrófono y se desaliñaba el bigote, ese bigote espeso y yo sospecho que casposo. Ese bigote debe esconder alimañas. Y se lo despeina y pone cara así como un poco aturdido. Pero ya lo encontraremos. Sí, sí, hay un pajarito ahí. Un pajarito ha hecho su nido. Ya está, ya lo encontraron. Este es el autogolpe de Maduro. Yo me someto que el pueblo decida. Lo que decida el pueblo es la palabra sagrada. Esta es gente que no puede gobernar porque no saben hablar ante un micrófono, ¿no? Y no saben operar un ascensor, no saben lo que es un telescopio. Entonces, son señales muy alarmantes de idiotez, de estulticia. Son oligofrénicos, ¿no? Bueno, entonces, luego Maduro había dicho el domingo, cuando el rector Vicente Díaz dijo, esto está muy apretado, está muy reñido. Yo sugiero que hagamos un conteo de todos los votos, que se abran todas las cajas. Ya que los votos estén en cajas, custodiadas por militares, a mí me pone un poco nervioso, ¿no? ¿En cajas de qué? ¿En cajas de leche? ¿En cajas de zapatos? ¿Quién sella y cuida las cajas? Bueno, por supuesto ya están todas quemadas, ¿no? Pero Maduro originalmente aceptó, y aceptó con gran entusiasmo, que se hiciera el recuento. Y no estamos hablando de hace un año, sino del pasado domingo, ¿no? Alguien, un rector Vicente Díaz, acaba de proponer que se abra el 100% de las cajas, se haga la auditoría. ¡Vamos a hacerlo! ¡No tenemos miedo! ¡Que las cajas hablen y digan la verdad! ¡Esta verdad, esta victoria! ¡Cuidado si es superior! ¡Cuidado si es superior a esta! ¡Que se ha anunciado! ¡Cuidado! Bueno, primero, las cajas hablaron, y lo que gritaron fue, ¡no se están quemando! ¡Llamen a los bomberos! ¿No? Eso es lo que se oyó a lo lejos que gritaban las cajas. Y segundo, Maduro ya sugería que si se abrían todas las cajas y se contaban todos los votos, como debe ser en una democracia mínimamente respetable, el resultado podía cambiar. Porque él decía que estaba seguro que si se contaban todos los votos, él iba a tener más votos. Bueno, si él tiene esa certeza, entonces implícitamente está sugiriendo que el conteo que ha dado Tibisay Lucena no es completo. Y es susceptible de variación a favor de él o a favor de Capriles. Porque decía, cuidado, cuidado que aparecen más votos, saco más votos yo, medio millón más. Bueno, entonces, si estaba tan seguro de eso y de que el recuento le iba a favorecer, o que le iban a aparecer más votos, ¿por qué cambió de opinión? Bueno, veamos. Sí, sí, cómo no, acá estamos todos muy tranquilos esperando. ¿Están contando los votos? Están contando los votos. Pero el propio Nicolás Maduro aceptó contar los votos. ¿Por qué no lo cuentan ahora? ¿Por qué se retractó? La respuesta es muy clara. Él dijo que tenía que consultarlo. Por eso yo le digo, señor Raúl Castro, déle permiso a Nicolás Maduro a contar los votos, que es lo que queremos todos los venezolanos. Contemos los votos. ¿Por qué no lo hacen? ¿Saben por qué no lo hacen? Porque saben que perdieron. Sí, bueno, esta es María Corina Machado, que gracias a María Corina se ha parecido como un ángel, ¿no? En medio de este silencio sepulcral. Que ha descendido sobre nosotros y nos ha salvado de este silencio ominoso. Estábamos todos rezando aquí. María Corina dice que Raúl Castro dio la orden. O sea que Maduro inopinadamente, saliéndose del guión, el domingo dijo, sí, cómo no, contemos los votos. Pero en algún momento, entre el domingo a medianoche y el lunes que lo proclaman, Raúl, y Dios dado, le dice no seas tonto, no se va a recontar nada. Porque si recontamos, perdemos. Cabello también había salido a decir eso. Da la impresión de que la orden final de que no se hace ningún recuento y se proclama atropelladamente el lunes a Maduro, la da Dios dado Cabello. Que en estos momentos cruciales, hacía, os demuestra que él es el que tiene el verdadero poder. El conteo ya se hizo. ¿Cómo se hizo? De acuerdo a nuestro sistema electoral. No vamos a contar voto por voto, porque eso no es la elección que contempla el Consejo Nacional Electoral y las leyes electorales. Entonces, ¿cuál es la elección que contemplan ellos? ¿No se supone que toda elección es contar voto por voto? O ellos cuentan una parte de los votos y otra parte no la cuentan. O nos cuentan la parte que les conviene a ellos. La elección es contar voto por voto. Pero votos emitidos, no votos virtuales. No votos introducidos cibernéticamente al sistema electoral. Donde votan los muertos, donde votan los extranjeros, los cubanos. Donde una persona vota varias veces. No, pues. Hay que votar voto por voto con las pruebas físicas de esos votos, que eran los comprobantes de votación, las actas. Todo eso ha sido destruido. El señor Capriles ha demostrado, él tiene que probar ahora el fraude. Hay una sospecha descomunal de que ha habido fraude. Pero él tiene que probarlo. Ha hecho un primer intento bastante persuasivo. Ha mostrado cuatro pruebas del fraude del domingo pasado. Esta es la primera. Nadie puede comerse el cuento. De estos 1.176 centros donde Maduro sacó más votos que el presidente Chávez. Y el resultado electoral nacional dice claramente que no fue así. Bueno, ya nos había dicho el otro día la rectora, jueza, que trabajó en SNE 25 años, a la Mercedes Díaz, que había un número de mesas, que ella dijo 2.000. Enrique dice 1.200 casi. Un número de mesas que estaban fuera de la vigilancia, fuera del radar, donde podía pasar cualquier cosa. Aparentemente estas son, ¿no? 1.100 y pico de mesas que le dan a Maduro mucho más votos de los que sacó Chávez el 2012, el 7 de octubre. Esto ya es sospechoso y son las mesas escondidas, encubiertas, ajenas a la vigilancia, a cualquier escrutinio de los testigos, de representantes de Capriles. Entonces, ¿cuántos votos fraudulentos pueden emitir esas 1.000 mesas? Muchos, muchos. Más de los votos que separan en el conteo fraudulento oficial a Maduro de Capriles, que son menos de 300.000. Esta es la segunda prueba del fraude que mostró Capriles. Lo que se llama el voto asistido. Una persona va a votar, pero en ese momento que se supone que es secreto, es inmediatamente custodiada por un representante de la dictadura que la vigila y que la conmina con su presencia a que vote por Maduro. La está observando. Entonces, más que un voto asistido, es un voto chantajeado, ¿no? Esta es la denuncia de Capriles. Nosotros tenemos reportados 564 centros donde hubo esto que se llama voto asistido. Pero cuando usted va a ver, ahí entran, ¿qué? Empleados públicos. Ahí entran personas que trabajan o que están en alguna misión. Ahí entran lo que yo he dicho, que es ese amedrentamiento, el fascismo. Eso es el fascismo. Obligar a otra persona a votar por un partido. Bajo una amenaza. Bueno, dijo un millón y medio, ¿no?